Eso fue, allá en los cielos de Venezuela El guerrero levantó su mano Señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedo fue buscando Hermandad buscando fortaleza Con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera Y no es nada comparado con un pueblo Que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedo fue buscando Hermandad buscando fortaleza Con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena Y que esta lágrima es La sonrisa que me espera Sobre las nubes lo vi cabalgando Con el alma, con el alma limpia El guerrero y la sonrisa, con la sonrisa plena El guerrero iluminando el futuro Dice que me espera Que me espera en las estrellas El guerrero Que profundamente quiera mi tierra Dice que me espera Oye, y también que respete a mis hermanos latinos Que sigamos unidos para adelante ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! Gracias.